¡Hola! Bienvenidos. En este vídeo aprenderemos a dibujar un vampiro de una manera muy sencilla y rápida. Para empezar dibujaremos la cabeza. Con un lapicero hacemos un círculo, pero no tiene que ser un círculo perfecto, sino que tiene que estar algo achatado en los extremos. Para dibujar el cuerpo empezamos haciendo la capa a ambos lados de la cabeza. Es fácil, solo tienes que hacer dos líneas verticales y las cierras en el extremo inferior con una línea curvada hacia abajo. Luego en el medio de la capa más o menos dibujamos dos líneas paralelas horizontales para hacer el fajín. Recuerda que tienen que estar algo curvadas hacia abajo y no completamente rectas. Dibujamos las piernas y dos círculos achatados para hacer los pies. Luego hacemos las solapas de la capa. Dibujamos una línea horizontal que vaya desde el extremo interior de cada lado de la capa y que sobresalga algo hacia afuera. La cerramos uniéndola con la cabeza formando una especie de triángulo. Para acabar con el cuerpo dibujamos algunos detalles en la camisa, como puede ser unos volantes, un broche y unos botones. La cerramos en una secuela latina. La cerramos uniéndola con ela. Ahora vamos a completar la cabeza. Dibujamos las orejas a cada lado y el pelo. Para hacer la cara concentramos todos los rasgos en el centro del círculo. Hacemos los ojos, las cejas y unas ojeras. Luego dibujamos una línea recta para hacer la boca y los dos colmillos bien afilados del vampiro asomando a cada extremo. Por último hacemos unos coloretes. Ahora que tenemos listo el vampiro podemos repasar las líneas del lápiz con un rotulador negro. Cuando esté seco el rotulador borra las líneas del lápiz con una goma. Para finalizar colorea tu vampiro como más te guste. Este es el resultado final. Espero que te haya resultado interesante el vídeo. Si te animas a hacer un vampiro puedes enviarme una copia de tu dibujo a mi dirección personal. Todos los datos de contacto los puedes encontrar en la cajita de información que está debajo del vídeo. Próximamente tendrás otro vídeo en el canal con una nueva actividad para Halloween. Permanece atento y recuerda si quieres recibir las actualizaciones del canal no dudes en suscribirte. Hasta el próximo vídeo.